¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Chiquilín! Es que el Genial estaba ahí y estaba ahí... ¡Vamos! ¡Vamos, sope! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquel lado! ¡Fuera de aquel lado! Les hace daño el parra Vamos Parra 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 ¡Fuera! ¡Juntos! ¡Qué mierda! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vámonos, güey! ¡Como te gusta! ¡Blojale! ¡Blojale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Blojale! 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 ¡Aquí está el parra! ¡Fuera! ¡Fuera! Mantoja, si hubiera yo de escuelero no tuviera de que andar. Mantoja, si hubiera yo de escuelo. 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 ¡Vamos! 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 ¡No me salen, opa! ¡Anda jugando muy bien acelerado! ¡Se fue!